¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a Beauty Fashion, tu canal de moda y tendencias. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale like y comparte. En este video les traigo varios modelos de zapatos, principalmente de sandalias, que están en tendencias y se venden en las tiendas online. Las mujeres siempre estamos obsesionadas con los zapatos y nunca tenemos los suficientes. La mayoría tenemos 20 pares de zapatos como mínimo. Y es que siempre estamos renovando nuestro closet y aparte el zapato es una parte muy importante para terminar de armar un look. Entre los modelos de zapatos podemos observar infinidades de diseños con muchos detalles. Muy bonitos como son las sandalias con muchas tiras entrecruzadas, que pueden ser tiras super finas o un poco más gruesas. O algunos con diseños de gladiador, entre las que sobresalen las de tacón cuadrado, de tacón medio, que son muy cómodos. También los hay un poco más altos. Lógicamente que también hay sandalias de taco fino con agregado de detalles en pedrería, brillantes o moños. Muy apropiados para lucirlo en una fiesta. Las sandalias transparentes también siguen marcando tendencias. Esta tendencia llegó poco a poco a través de zapatos y sandalias con pequeños detalles en vinilo. Así que si tú quieres lucir unas piernas de infarto, debes obtener estas sandalias transparentes. Los colores en zapatos de moda vienen muy variados. Inclusive en color fucsia, color morado, rosado, amarillo, rojo, azules, naranjas y celestes. Son ideales para realzar un look clásico o neutro. Aunque el color blanco nunca pasa de moda. Hay zapatos y sandalias en color blanco que se han hecho un mousse. También resaltan los zapatos en color nude que se los ve por todas partes. Que están muy buenos para combinar con todo tipo de faldas, vestidos y pantalones. Tampoco faltan los modelos super chic en estampados llamativos de animal print, por ejemplo. Que fue tendencia en 2019 y ahora sigue siéndolo. ¡Gracias!